¡Suscríbete al canal! Tenemos que localizar a un guardia Que tenga el código de acceso Supongo que por las cámaras Ok, aquí una cámara Puede pedir refuerzos, ¿sí? Ok, creo que nada más Nos están diciendo que está en esta zona ¡No! De estar al güey Sicario veterano Estoy intentando buscar Vinculado a un grupo racista Estoy intentando encontrar a este vato De la manera más Más buena onda Que se pueda para no tener que Meterme con el rifle asalto que acabo de comprar ¿Eso? No eres tú, ¿verdad? Entonces nada más nos dijeron Que está en esta parte del ¿Cómo se llama? Del pinche edificio Y no me puedo pinche mover Creo que viene pegado con el A ver Entonces tampoco es De estar al vato ¿Eres tú? Fanático Es que lo que a mí se me ocurre Es que está dentro Del Del edificio Está medio difícil Está medio difícil Entrar al pinche edificio este En secreto Deseas traecer Estrella porno No, pues Chido tu cotorreo Estará este güey ¿O a poco tendré que meterme así a fuerza? A matar a todos Este es Estrella porno Tengo entendido ¿Qué es eso? Clave de sistema Ok, eso no es Es que a lo mejor Puede estar ahí abajo Esta madre la puedo tirar Así muere Una estrella porno Señores Es una muerte trágica Para una estrella porno A mí lo que se me ocurre Es que está dentro Pero no creo que esté aquí afuera ¿Puedo explotar qué? Oh, mira Acceso Oh, este es el que las tiene Espérate güey Tengo que hackear Ok Me lo tengo que traer para acá Y aquí es ordeadito Ahí está Y esto Ok, tengo que Ok Supongo que esto debe ir así Esto debe ir acá Esto debe ir acá Esto debe ir así Ok Y esto de rojo ¿Qué es? ¿Qué es lo que? Oh, es de tiempo Ok Muy bien Entramos Ya hackeamos a esta madre Que es lo que nos habían pedido ¿Qué? ¿Pero que estás en la CTO? ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy mirando a la NETWORK mientras hablamos Tienes tu acceso Y yo tengo el mío Los sistemas de profileres online Tenemos sus pequeños secretos En el clic de un botón Esta cosa está apreciando Todo tipo de cosas En el distrito Yo tengo que conocer A ese cabrón Que se hace llamar Padboy Tengo que ir para hackearlo Si puedo verlos Pueden ver a mí Ok Tengo que mover Tengo mucho ruido aquí Dime tiempo Para tracar tu llamada Yo estaré en contacto Ok Sal de la zona Vamos a salir acá Sordeados En mi carro Tengo que quitar la música Señores Porque me marca copyright La fucking música Fucking música Este distrito Desbloqueado Ok Experiencia ganada ¿Y ahora qué hago? Ok Están marcando Que es para acá Ok ¿Qué es el chirito? No Uy Ese carro lo quiero Dense señores Que este es mi carro nuevo ¿Qué es el chirito? Bien Bien Lo handlele Bueno, no No me dejes que te deten Dije que lo handlele ¿Qué es el chirito? Exactamente Aquí es el trabajo de entrega Tengo que mover a algún chico Quiero decir ¿Qué difícil es eso? Solo teniendo en cuenta Mi reputación está en la línea Aquí Y él está pagando Top dollar Para el mejor driver En Chicago Entonces él está en la línea Ok Entonces tenemos que ir a Hacer una misión como de driver De conductor Tengo entendido Ok Vamos para allá ¿Qué es eso? ¿Qué es que? Hice la misión ¿Qué es eso de contrato? Está siendo invadido Bueno Ahora mejor encontrarlo El trabajo de Jordi Tiene que esperar ¿Qué es eso? Tu ex de tap ¿Qué carajos es eso? Más que también es como El estilo Dark Souls Que te invaden Y esas mamadas Porque Ok Tenemos que quitar esto Quitese señor ¿Qué hago? Alcanzar Un agente rival Ha aceptado un contrato De hackeo en línea Para robarte información Encontré la gente Que te está hackeando La gente puede estar Encima o debajo de ti Escondido en un tejado En un vehículo O mezclándose Entre la multitud Analiza a los que sospeches Que puedan Hackearte Ok ¿Qué? Shen Está tratando de hackear Quizás si tracé Su señal En vuelta Lo encontraré Antes de que Breche mi teléfono Abrir el analizador No es el hacker No es el hacker ¿Dónde está el hijo De la chingada Que me está hackeando? Te quieres pasar De verga amigo Aquí arriba Pero es que Es muy veloz No está Está en una zona muy compleja Hay que tener una zona de la No es el hacker Ese güey está oyendo música No es el hacker Este es el puto pinche joto Ah no mames ¿Dónde está? Ya lo había identificado ¡Órale! Por pinche joto Al parecer jugué en línea Sin siquiera creerlo Un cruzante habitual ¿A poco le puedo bajar? Tu notoriedad como agente Determina tu reconocimiento En la comunidad de agentes Tu notoriedad compitiendo Contra otros agentes En contratos en línea Enga su madre Ahorita no Compra gente ahí en línea Pichos son mercenarios Ellos trabajan por un pago Creo que era como que un tutorial De cómo funciona la cosa aquí en línea Compra juguetes sexuales en línea Acceder a la aplicación De contratos en línea Ok Aplicación Esto la verdad Como invasión de hackeos Abre tu smartphone Y selecciona que Aplicación de contratos en línea Selecciona Hackeo en línea Pero yo no quiero hacer esto Hackeo en línea Y solicita un objetivo Pero yo no quiero hacer esto Encontrar un agente Verá CT sobre la víctima Y potencial Las ganancias y pérdidas Potenciales De autoridad Entonces tengo que esperar A que me diga, ¿no? Está mi pinche carro Este güey lo puedo hackear ¿Tienes alguna cadena? Ok Cuidado ahora ¿Cómo le hago? Aceptar 51 segundos Rastrero de actividad de agente ¿Pero por qué tengo que hacer esto huevo? ¿Qué mamada? Yo no quiero No quiero dañar a las personas Hay una agente rival En las calles de Chicago Que ha conseguido información Que necesitas Cada el teléfono de la agente Vamos a quitar la música Y quítate a la chingada Hombre Carajo Mira, mira Mira, y luego se quedan parados No obstante ¿Para iniciar qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo Ok Tengo que evitar Que el vato me analice Sin salirme de la zona Así que yo creo Que lo Que lo Esencial aquí Es estarme momiendo ¿No? No estar en la misma zona Siempre No Yo supongo O Esconderme Por lo pronto Me voy a esconder No sé Aquí atrás Y ahí me voy a quedar Ok El tipo me va a estar buscando ahorita Pero vamos a suponer Que aquí no me va a encontrar ¿Qué no puedo poner? Hay que Hay que buscar Como que lugares así Donde digas Este güey no va a buscar ¿No? Ahorita que el objetivo Te analice No me va a salir por acá El güey Porque Tengo 45% Ahí la llevamos A ver si podemos Lograr hackearlo Ahí está buscando El güey Todavía Está como pinche loco El güey buscando A ver dónde pitos Oh Quiero que viene para acá ¿Cuál es malo para mí? Esperemos que no venga Para acá 62% ¿Dónde está? Ok Aquí viene el vato No Está buscando por allá Excelente carnal Sigue así Raizar Sigue así Estoy cerca De ganarte No Oh Ah no Mames Que tiene armas Güey Esas son pinches Mamadas Ja Hijo de la chingada Tenía pinches Pistolas Pinche Joto Estuve tan pinche cerca De ese pedo Demasiado Demasiado Cerca Hijo de la chingada Y haremos Y haremos un episodio especial De 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 esa mamada Estamos a concentrarnos Solo en la Historia principal Obviamente hubiera estado Muy chido que ganara Mi primera vez así Pero No siempre se puede También quiero pasar A ver Hijo de la chingada Mira Que pedo Con el pinche bombero Hijo Pinche Yolo Cabrón De Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada Quien sabe Si vamos a escapar De la policía Un deportivo Nos haría Yo creo que mejor Etc Persecución policial Las persecuciones policiales Tienen tres fases Distintas Escaneo Donde evita Evita Los circuitos De escáner De las CTOs Amarillos Persecución Para liberarte De la policía Y búsqueda Sal de la zona De búsqueda Llega hasta Del busquivo Sin que te detecten No mames Que llegue No se ni donde Está el vato Me explico Ah oh Esta es la zona Que están Escaneando Pensé que ahí Estaba el vato Uy Me van a escanear No Esto es un complote Escapa de la policía Pero por qué Vamos a dar vuelta aquí No mames Muchos persecuciones policiales Bien culerotas Uy ya me metí aquí Stop el vehículo Ahora Calle ese estúpido Yo ni he hecho nada O sea Qué pedo La verdad Es que yo no he hecho nada Stop We will shoot you Dispáreme Ándale Lo reto Lo reto amigo Ahí venía que era derecho Chingues a su madre Quítate este video Ok Vamos a ver si podemos escapar Soy una nalga Escapando De un pequeño juego GTA O sea Uh Vamos a saltar Sé que puedo volar Uh Quítense señores Dejen de estar jodiendo Ok Ya nos estamos escapando Ok Nos logramos escampar Ahora tenemos que llegar otra vez Al fugitivo Sin que nos detecten Este carro está medio jodido ¿No? Aquí está güey Está medio jodido En el pichy carro Ok No sé exactamente Qué tengo que hacer aquí Pero ya estoy aquí ¿Y ahora qué hago? ¿Hackear qué? ¿Qué es lo que tengo que hackear? ¿Qué es lo que tengo que hackear? ¿The fuck? ¿Y ahora está el fugitivo? Este no es el fugitivo Está el finche fugitivo Objetivo ¿Qué pedo? Se me hace que se me glitchó Esta mamada Ok ¿Pero qué hago? No entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver Vamos a reiniciarlo Porque Vamos a cargar El último punto guardado Porque no sé qué pedo Creo que se me glitchó El juego Bueno Yo voy a aislando Ok Vamos a agarrar este carro Vamos ahora sí allá Se me hace que se me había glitchado Esta madre Tengo la música La policía de Chicago La policía de Chicago managedó interrumpir una invasión de la noche en una planta de manufactura Cuando un avion murió en la escena mientras que uno permanece a la grande Espérate detalles dentro de Parker Square como la policía ha establecido bloques de ruedas Este es desapercibido Es desapercibido Sí Aquela chica Pinche camioneta pendeja Ya me escape de estos Hackear ¿Qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? Ok Ah, ya me di un carrito y todo Está mejor el mío Muchís botas de ello Estúpido 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 ¿Qué te took so long? ¿Tienes un carro? ¿Esto se ha disparado a la hiela? ¿No? ¿Esto es tu carro? Esa es el trabajo Ok, bueno Vamos, vamos Bueno Entonces vamos a utilizar su coche para escapar Todo pinche balaseado Era muy difícil al parecer para nuestro protagonista encontrar un carro que no tenga balas Esa es la zona sin búsqueda Ok Es prácticamente escapar A la pinche reata Está toda la pinche ciudad buscando a este cabrón No, no, no De nada Esto es malo Solo seguid la ruta y mantengan un atención Los policías aún están procurando Tu ruta nos va a quedar matadas Sienta y mantengan quietos Solo estén con el plan ¡Mierda! Es un carro de patrón Yo lo veo Tenemos que buscar yo creo que una ruta una ruta alternativa porque por ahí no vamos a pasar Entonces F*** Tenemos que buscar una ruta alternativa Es que está todo tapado Voy a intentar pasar por aquí o algo Porque yo lo El problema es que aquí tenemos que este Sin que nos detecten Entonces El helicóptero ha ido de vuelta Pero Hay un pinche guardia Si guardia me la peló Cuida con éxito Ok Y ahora tenemos que dejar al güey acá ¿No? Ya no nos sigue la pinche policía ¡Oh, f***! Dieron que estés bien ¡Gracias! ¡Te lo hiciste! ¡Claro! ¡Soy el mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja! Este es Lucky Quinn. ¿Por qué es el boss de club que nos conoce? No nos conoce. Te quiere a ti y no a mi. ¿Yo qué? Conocí a ti. Alguien se conoce. Siento que no sé qué ha sucedido. No se supone que haya nadie. Quiero decir, es una planta de computadora, ¿verdad? Me voy a ir, el alarma se va a ir. Los policías se quedaron tan rápido. ¡Shh! Quiet ahora. Todo está terminado, hijo. Me lo he hecho, ¿verdad? Eso es lo que importa. Es verdad, lo que importa más. Es como se vuelve el mundo. No hay mucho espacio para descanso. Oh, yo entiendo, señor Quinn, lo entiendo. Seguirte a ti. No, no. No, no, no. Tranquilo ahora. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿Tienes la posibilidad de hablar con tu mamá? ¿Calles tus amigos? ¿Esta chica? No, señor. Estaba en una correa. Eso es bueno. Muy bien No mames Che ruco Cabrón el viejo ¿Esto qué tiene que ver con un hacker? Me ¿No? Hey, ¿cómo se ha acabado? ¿Estás terminando ese trabajo? ¿Te pensabas que me va bien trabajar para la f*** club? Un dinero es un dinero ¿Qué nos dice el chino? Ok Progresa en el juego, consulta, progresa en la rueda, progresa de smartphone Ok No, pues gracias Facto 1, misión cumplida Nuevo punto de habilidad, ahora vamos a ver el pinche punto de habilidad Habilidades Tenemos hackeo Combate Conducción, ahora yo quiero ver hackeos Ah Desactivar helicóptero Ay wey, no, pues esta si nos va a servir, no Empieza a abrir tu mundo para desbloquear mejor Osea una misión más adelante Entonces Esto voy a intentar evitarlo No, pues no puedo nada ahorita Mejor los guardo ¿Qué hago? Un buen criminal, ¿qué es esa madre? Ok A ver, yo quiero ver Ok, ahí vamos a conocer ese barco No, pero tenemos que ver Ok, veamos el siguiente video, porque aquí vamos a iniciar este convoy muy criminal que no se que chingo sea ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a detener a esos putitos Puritos Y mira el objetivo antes de que llegue a su destino, puta madre Pues no checar lo maldento que tengo, pero pues vamos a intentarlo Ah, vamos a marcarlo Ok, ya me lo marcaron Vamos a quitar la música, me voy a dar copyright Nooo Rapidito Tenemos que neutralizarlo en pocas palabras antes de que llegue a su destino Así Pues Mocos, puto Ja Y mira el objetivo que huye Es el objetivo que huye ¡No! A la madre ¿Y eso? ¿Qué pedo? Hay música, ¿verdad? ¿Cómo lo neutralizaba? Sabes que los otros ratos me están disparando y esta madre no me queda mucho ¡Órale! ¡Ah! ¡No! Creo que neutralizar a ese wey ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Ya! ¡Si lo alcancé! ¡Qué basura! ¡Si lo alcancé a neutralizar eso! Pero bueno gente, hasta aquí lo vamos a dejar Se los dejo con esa pinche muerte épica Este, espero que les haya gustado el video Si así fue, por favor regalarme una manita arriba Este... Agréguenlo a favoritos Suscríbanse si no se han suscrito Que es gratis raza Pasen el video para que más gente me conozca Y vayamos haciendo esta comunidad cada vez más grande Ya saben que abajo les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Facebook Para cualquier cosa Este... Yo fui Silvio de Simeon Cuídense mucho gente Un abrazo hasta el siguiente episodio Bye